¿Tú sabes lo que hacer? Entonces les amo y les doy gracias por su apoyo. Mi esposa les manda saludos. Y mi hijo. Y no me aguanto las ganas de traerlos otra vez de regreso conmigo. Muchísimas gracias por su amor y este feliz día. Que se escuchen fuerte y apagados de aplauso para ti. Que nos sigan a compartir y que nos sigan a compartir una salida fantástica. Yo espero que tanto tú como yo podamos compartir este mensaje de la transmisión. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo su amor y su cariño con la misma persona. Un espíritu y vencimiento como lo es de él. ¡Fuerdos aplausos! ¡Qué feliz! ¡Gracias por su exigencia! ¡Gracias! 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 ¡Buenos tardes!